Yo quisiera, aquí desde esta tarima donde empezó todo, quisiera proceder a condecorar a cuatro valientes patriotas militares venezolanos que el día de ayer el gobierno imperial de Estados Unidos agredió, atacó con unas pretendidas sanciones contra ellos por ellos haber sido protagonistas de la victoria de la paz de Venezuela contra el ataque del brote fascista. ¿Cree el imperio norteamericano? ¿Creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones? ¿Creen que chantajean o amedrentan a los oficiales y soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Pero lo que ellos nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela y que jamás se van a rendir ante ningún chantaje, ninguna amenaza. Por eso para mí es mucha, es mucha la emoción y la alegría de este muchacho, de este liceo aquí de este presidente pueblo que soy poder como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana proceder a la condecoración con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase de nuestra República Bolivariana de Venezuela a estos cuatro oficiales que por favor suban aquí General en jefe Hernández Lárez Mayor General Estrada Paredes Mayor General Hernández Lárez y General de División Briseño Brito Briseño Mi comandante en jefe solicito su permiso para recibir la condecoración que se nos otorga a este grupo de profesionales bolivarianos, chavistas y afirmativos venezolanos Mi comandante en jefe Hoy, todas las instituciones venezolanas porque los gringos ayer pretendieron con sus pretendidas sanciones valga la expresión con sus ridículas sanciones en una actitud verdaderamente hostil que repite los errores que ya han cometido contra Venezuela No podrán detener el curso de la revolución bolivariana ni con amenazas ni con sanciones ni con nada ni hoy ni nunca ni jamás No podrán No podrán debilitar ni dividir la poderosa unión cívico-militar-policial del poder popular el poder militar el poder policial unido como un solo pueblo pueblo en las calles pueblo uniformado defendemos la causa más gloriosa y hermosa que se pueda defender en el siglo XXI somos la encarnación de los gigantes de esta patria de los héroes de los mártires y algo bueno debemos estar haciendo algo bien bueno debemos estar haciendo cuando los gringos desesperados sacan sus ridículas sanciones muchachos por eso procedo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presidente pueblo presidente obrero a condecorar a estos valiosos militares para que sigan en su batalla y si teníamos razones para luchar por Venezuela hoy se han multiplicado por mil las razones por defender a Venezuela como podemos apreciar en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está condecorando con la orden libertadores y libertadoras en su primera clase al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mayor general Elio Ramón Estrada Paredes comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana mayor general Joan Alexander Hernández Lares comandante de la región estratégica descubriendo hoy resulta que el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana mayor general Estrada también estudió y se graduó en este liceo en 1984 podrás entender la emoción que tengo el profesor Carlos Porra como usted mencionó fue nuestro profesor de historia traemos la misma raíz así que se multiplica por mil las razones para vencer ese imperialismo y ese fascismo te felicito como el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Muro conversar con el mayor general Elio Ramón Estrada Paredes comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana que es condecorado en estos momentos de igual manera es condecorado el mayor general Joan Alexander Hernández por sus acciones en pro de preservar la paz en la República Bolivariana de Venezuela ante los ataques incesantes de la derecha nacional e internacional en desconocimiento de los resultados electorales del pasado 28 de julio vemos como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela estrecha las manos con este representante digno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como bien lo dijo el jefe de estado quien defendió con sus acciones la tranquilidad de la patria el presidente decía hace momentos creen que ellos amedrentan mi comandante en jefe permiso para retirarme felicitaciones soldados de la patria lleven ustedes la moral y en honor de Bolivar y de Chávez autorizado constitucional hace momentos creen ellos que amedrentan a los funcionarios con sus sanciones hay que tener cuidado porque le echaron cera a esto está revaloso muy contento profesor Fragosa ministro Ramírez muchachos estudiantes comunidad trabajadores trabajadoras soldados de la patria maestras maestros lo que me queda es agradecerles ahí habría que decir con Pablo Neruda ñañe con Pablo Neruda habría que decir confieso que he vivido una vida maravillosa pero si ha sido maravillosa la vida que hemos podido transitar más grande hermosa maravillosa y milagrosa serán los días y años que están por venir muchas gracias juez que vivan las bricomiles que viva Venezuela hasta la victoria siempre pero